A simple vista, este parece un tablero de operación normal de un cajero automático. Pero al revisarlo minuciosamente, puede descubrirse que tiene un panel que encaja perfectamente en el protector del teclado, que bien camuflado y adherido a él, tiene un sistema electrónico con micrófono y una diminuta cámara, tan pequeña como una cabeza de alfiler. El panel tiene un orificio casi invisible para que el lente pueda registrar la clave de quienes llegan al cajero a retirar dinero. Tener el registro de la banda magnética de las tarjetas tampoco es problema para los delincuentes, ya que otro falso panel está superpuesto en el panel original del cajero. Dentro de él hay otro circuito electrónico para copiar la banda magnética y así, con la clave, poder luego despojar de todo el dinero al dueño de la tarjeta. Por eso se recomienda revisar muy bien el teclado de las ranuras donde se introducen las tarjetas y confirmar que no haya artefactos instalados en el tablero. La Policía Metropolitana ha destinado un grupo especializado para revisar el estado de los cajeros automáticos y reconfirmar que no hayan sido manipulados para robar a los tarjetavientes.